Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por las veces que no oré Pido perdón Por las veces que no adoré Pido perdón Por las veces que yo fallé Y por buscar culpables Me desenfoqué Extraño esos lugares Donde me llevabas A enseñar a muchos De tu palabra No te importó En como yo estaba Igual tu unción Me acompañaba Ven llena este lugar Gran rey quiero cambiar Transforma mi vida Hazme a tu imagen Quiero volver a lo que tú me enviaste Oh hazme revivir Esos momentos junto a ti Cuando te llamaba Cuando te buscaba Cuando te clamaba Y me respaldabas No sé en qué momento Esto pudo pasar Me descuidé Y comencé a fallarte No fue mi intención Querer decepcionarte Comenzaré de cero Pido perdón Por las veces que no te busqué Pido perdón Por las veces que no te llamé Pido perdón Sabía que estaba a un paso Y con todo esto Prefería el fracaso Pido perdón Pido perdón Por las veces que no oré Pido perdón Por las veces que no adoré Pido perdón Por las veces que yo fallé Y por buscar culpables Me desenfoqué Extraño esos lugares Donde me llevabas A enseñar a muchos De tu palabra No te importó En cómo yo estaba Igual tu unción Me acompañaba Ven llena este lugar Gran rey Quiero cambiar Transforma mi vida Hazme a tu imagen Quiero volver a lo que tú me enviaste Pido perdón Por las veces que no te busqué Pido perdón Por las veces que no te llamé Pido perdón Sabía que estaba a un paso Y con todo esto Prefería el fracaso Pido perdón Por las veces que no oré Pido perdón Por las veces que no adoré Pido perdón Pido perdón Por las veces que yo fallé Y por buscar culpables Me desenfoqué Pido perdón Gracias por ver el video.